Un orgullo poder estar acá para poder transmitirles que estamos comprometidos para poder trabajar, como decía el Intendente, juntos. Y este proyecto y este convenio que estamos firmando hoy, esta intervención para ayudar a esta localidad, se enmarca en un trabajo que estamos haciendo en otras 100 localidades, 6 de ellas en la provincia de Salta, para poder traer infraestructura social y a partir de ahí también empezar a mejorar la infraestructura productiva y empecemos a poder soñar con generar puestos de trabajo genuinos en cada uno de los rincones de nuestro país. Nos comprometemos a que estas obras que estamos anunciando, esta inversión que estamos haciendo, sea un punto de partida, no sea el punto final, sea un punto de partida para ir trabajando en realmente desarrollar el sueño de estas tierras y poder tener un gran futuro juntos.